Hola a todos, ¿cómo están? Soy Enzidoso y les doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo vídeo. Estamos en mitad de temporada y eso significa negociaciones como pueden ver que dice ahí arriba. Les voy a mostrar, tenemos cuatro jornadas para negociar, muchas menos que acá a finales de temporada. Y después vamos a jugar unos partidos, voy a jugar contra el Sevilla y quizás estos tres partidos restantes vaya a ser un resumen porque después voy a jugar con la selección y no quiero que el episodio quede súper largo, así que informarles eso. También les quería mostrar, acá está nuestra alineación, como pueden ver, los únicos jugadores originales del Bolívar son Morales, Azogué, Licio y Arce. No sabría decir una prioridad de puesto para reforzar. Licio es el que más me gusta de estos cuatro. Después, obviamente que nos llama tanto la atención un jugador defensivo que uno ofensivo, o sea, en el caso de Azogué y Morales. Pero creo que no desentonan y Arce, si bien lo cago aputeada siempre, entre todo algo hace, qué sé yo, cumple. La cuestión es que cualquier refuerzo va a venir bien en estas posiciones, entonces ojalá podamos contratar algún jugador porque el año pasado, en la temporada pasada quiero decir, en esta instancia no pude contratar ninguno. Bueno, también está el tema de los fondos, pero ahora estamos bien en ese tema, 14.000. Así que ojalá que se nos pueda dar de contratar a alguien, sobre todo de un delantero porque en la Copa América el Kun Agüero hacía desastres y Arce también hace desastres, pero no ese desastre el Kun Agüero. Y quizás si compro un mejor delantero, no sé, las jugadas que creo podrían terminar mejor o no sé, habría que ver. Así que vamos a negociar, vamos a intentar comprar algunos jugadores. Bueno, acá está mi lista de preselección, como pueden ver, no sé por qué algunos jugadores están en gris, o sea, no puedo negociar por ellos. Y otros están en un color medio violeta y me da la opción de hacer un trueque. Claro, es que yo tengo el plantel lleno y tengo que vender a gente, pero bueno, entonces me fijé en los puestos, esos son los que hay que reforzar. Y bueno, acá por ejemplo tengo a este volante defensivo, pero creo que es medio caro. Y bueno, esto también, Artur Sacabini. Pero de delantero está De Camargo que vale 3 puntos y acá vamos a ir a hacer un trueque por él. Vamos por Monteiro, ay, vamos a ver, De Camargo no quiere. Ay, ¿y a quién compro si no? Qué excepción. Ay, tenía dos ofertas, no me di cuenta, qué estúpido. Bueno, acá hay más ofertas igual. Nos llegó esta oferta por Villarroel, Villarroel yo lo tengo anotado como que es de reserva, así que le voy a aceptar. Y Callejón también que es suplente y bueno, no sé, le voy a vender total, qué sé yo. En estos partidos vamos a jugar con todos los titulares porque podemos, les voy a mostrar, podemos descansar acá entre copa. Porque no la jugamos, así que el equipo titular va a jugar todos los partidos y no necesito tanto de suplentes. Y bueno, a Callejón tampoco es que sea la gran cosa. Bueno, de paso voy a intentar otra vez el trueque. Oh, vamos, acepto de Camargo, qué bien. Acá hay oferta por Landa que yo la tengo como reserva de los laterales. ¿Cuántos años tiene? 23. Y las habilidades no está tan mal, pero ya, aguantate. Mil puntos de transferencia, no, a ver, cuánto sale Duclos, que es el más barato. Sí, ahí está, mejor. Oferté por Eraso, ahí como pueden ver, es mediocampista mixto y Duclos no quiso venir. Voy a ofertar otra vez por Duclos, quizás si le ofrezco mejor contrato quiera venir. Como mis mediocampistas defensivos son medio caros, voy a probar por este coreano a ver cuánto transferencia, mil. Es la última jornada y bueno, Duclos, uy, qué bronca, se hace la estrella conmigo. O sea, fíjate lo que vales. Bueno, jodete amigo. José Jong firmó con nosotros, Rodríguez, me olvidé de que tenía ofertas. Y bueno, antes de pasar esta jornada, me acordé, fui al equipo y lo vendí a Rodríguez. Y ahí están estos que se van a quedar conmigo. Y bueno, estoy muy conforme con todas las contrataciones que hicimos. Así están las cosas en la liga por ahora. Así como pueden ver, estamos peleando el ascenso, algo impensado para la temporada pasada. Y ahora lo estamos consiguiendo. Corremos un poquito desde atrás. Pero estamos muy cerca. Y estos partidos van a ser muy, muy importantes. Vamos a ver cómo nos va y cómo va quedando la tabla de posiciones. Entonces, acá está el primer partido. Muy bien. Ahí está, el pase para mí. Y vamos, vamos. Toma, De Camargo hace la voz. La primera pelota que toca De Camargo. Mirá, 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 mirá. Gol, gol, gol. Vamos, De Camargo. La primera que tocó, creo que es la primera. E hizo el gol. Y asistencia para nosotros. Empezamos ganando al Sevilla. Vamos, ahí está. Licio con la pelota. Dale, Ju. Lo voy a decir Ju. Ahí está. No, Jong, no me acuerdo cómo se llama. Navas con el centro. No, campaña. Campaña, Dios mío. ¿Cómo se te puede escapar esa? Ay, bueno. Qué sé yo. Está lloviendo, así que supongamos que se le hizo complicado por eso. Ahí está. No, la ha perdió Hoffman. Y se viene el Sevilla. No me gusta. La Jun. Bueno. Pelotazo para De Camargo. Qué bien que pivotea está para mí. Va Messi. Al arco. Bueno. Una buena jugada con De Camargo otra vez. Me abrí mucho y ya estaba muy complicado para meter gol desde ahí. Pasala. Pasala. Estoy solo. Estoy solo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pican? ¡Ay! Al pie. Estúpido. No, no. Mirá, estoy muy lento. Estoy muy lento. Ay. Mira. Vamos. Tomá De Camargo. Ahí está. A ver. Hace magia otra vez. De Camargo. Mirame. Mirame. Ah, no. La hizo solo. Bueno. Medio comilón de Camargo también. Falta. Vamos. Sí, 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 sí. Pasala. No, no. ¿Cómo se la pasas a él? Sos idiota. Me tenés enfrente. Tenés abajo, compañeros. Al costado. Bueno. Nos sacrificamos por el equipo. Es lo último del partido. Solamente queda tenerla. Y la pierdo. Tomá De Camargo. El pase. Gol. Sí, sí. Sentenciamos el partido cuando ya no quedaba nada. Y De Camargo debut con doblete. Bueno, creo que nadie va a extrañar a Arce ni sus papás. Porque De Camargo está en la casa. Y está on fire. Y ahí está. Con dos goles de De Camargo y una muy buena actuación del equipo. Le ganamos al Sevilla otra vez. Estamos primeros. Por favor, que se termine ya la temporada. Bueno. Estamos ahí. En puestos de ascenso. Por primera vez. Creo. No. O ya estábamos antes. Sí, ya estábamos antes. Pero bueno. Primeros estamos. Entonces, vamos a jugar a ver contra quiénes. Contra Palmeiras. Gremio. Y River. Contra los dos últimos. Y contra River, que está segundo por ahora. Vamos a ver cómo se va dando. En los partidos que siguen. Vamos a empezar el resumen de los dos partidos contra los equipos brasileros. Empezamos el resumen sinio contra el Palmeiras. Lo recibíamos en nuestro estadio al equipo de color verde. Bueno, no se me ocurre otra forma de decirlo. Ahí va a empezar el partido. Y vamos a tener la primera ahí con Montiel. Jugando la de Camargo que pivotea bien. Y Ferreira que va. Y el arquero ataja bien. Fue una muy buena jugada. Después iba a venir Mikey. Mikey. Mike. No sé cómo es. El jugador del Palmeiras con el centro y el cabezazo. Por poco lo tuvo de Iverson. Yo la vi adentro. Todos la vimos adentro. Muy, muy buen cabezazo. Que iba a pasar por al lado del arco. Al final del primer tiempo. Esta pelota para Gioran. Y atentos. Porque el Palmeiras iba a tener esta con Lucas Lima. Y por poco, por poco no meten el primero. Creo que Campaña iba a atajar eso. Se iba al arco. Pero fue una muy buena chance del equipo brasilero. Y empezamos el segundo tiempo con este pase Morales. Que se queda entre ir y quedarse. El pase para Iverson. Que va mano a mano contra Campaña. Y lo pateó al cuerpo. Campaña lo aguantó bien. El partido seguía 0 a 0. Este pase. De Iverson el cabezazo. No iba a pasar nada. El Palmeiras nos estaba haciendo pasar un mal momento. Y este tiro de Camargo. Super mega hiper peligroso. Que no era gol. Y el partido se iba a terminar 0 a 0. Un partido que tuvimos las de perder. El Palmeiras creo que jugó un poquito mejor. Nosotros descansamos. Quiero aclarar. Y ahí está. Bueno, la tabla como van a poder ver. No pudimos ganar. Pero seguimos en puestos de ascenso. El segundo partido contra el gremio de visitantes. En el Arenado Gremio. Creo que así se llama. No sé si tendrá otro nombre. Empezaba con esta. Mira. El pase y el jugador que se la llevó. Con el Pech y Campaña muy, muy atento. Bastante bien. A los 7 minutos. A los 14. El tiro libre de Luan. Y Campaña que iba a atajar esta pelota. Miren. El tiro libre. Y la volada de Campaña. Que se estaba convirtiendo en figura. Gremio nos estaba haciendo pasarla mal. 21 minutos. Viene este centro. Y gol de Yael. El cabezazo. Ahí ya Campaña no pudo hacer nada. Y empezábamos perdiendo. La defensa medio flojita. Creo que ninguno saltó en ese centro. Pero bueno. Nos lamentábamos. Y había que empezar a despertar para empatar el partido. Y eso íbamos a hacer. Minuto 32. Pelota para Messi. Va Messi. Y pelota para Paulo Víctor. Minuto 39. Íbamos a tener este córner. Y Juan Piañor que mete el gol. Un cabezazo tremendo. Ahí está. El chinito Juan Piañor. Que mira para allá. Para acá. Pero que lo festeja. Ahora quedaba ir por el triunfo. Y en este córner el gremio. Bueno. Nos iba a meter el segundo gol. Otro de cabeza. La defensa floja. Floja, flojita. Y Thomas. Tony. Perdón. Tony Anderson. Pachero Tony. Ahí veían al chico blanco y negro. Nos mete el segundo gol. Y bueno. Volveamos a estar perdiendo. Ahí está el centro para Jael. Y bueno. Una ocasión que no fue peligrosa. Pero igual la pongo. Acá. Y vamos a recuperar la pelota. Va Messi. De Camargo. Ahí está. Solo. Se la pasamos. Y el arquero. Tiro flojo de Camargo. No pudo ser. Y acá viene Allison. Cuidado. Mirá. Mi lateral ahí que se frena porque sí. Y un cabezazo. También que no es peligroso. La agarra campaña. Minuto 84. Tony. Pelota para Tony. Luan. Mirá. Como la pisa. El pase que mete para Tony. Que va. Que va. Que va. Y él tiró. Que fue una mierda. Pero la jugada fue bastante buena. Y sobre el final. Y acá está. El chico blanco y negro. Jael. Iba a recibir una tremenda patada. El full. Y una patada en el piso. Y nos iba a partir el alma a todos. Al irse lesionado. Pero momentos después. Jailson nos iba a mostrar que todo es posible al volver a la cancha. Y con todo eso. El partido se iba a terminar. Saldo negativo contra los brazucas. Un empate. Una derrota. Resultados que nos vienen mal para nuestra pelea por el ascenso. De todas formas como pueden ver. Seguimos segundos a pesar de eso. Los otros no ganaron. O al menos no nos pasaron. Y seguimos ahí ascendiendo por ahora. Bueno vamos a empezar las eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022. Les voy a mostrar. Bueno ahí dice International Champions Cup. Este parche tiene las eliminatorias. Pero ahí lo que tiene es que el banco de suplentes. Solamente pueden haber 7 jugadores. Cuando la realidad es que están todos los convocados. Que son 23. 11 titulares. Y los otros 12 quedan de suplentes. En este episodio vamos a jugar contra Ecuador. Y contra Chile. Esos van a ser nuestros rivales. Así que sin más que decir. Vamos a empezar los partidos. Y empezamos el partido contra Ecuador en Quito. La cancha que está un poco. Se me hace un poco dañada en el pasto. Pero a nosotros no nos importa nada. Vamos a salir a jugarlo. Pelota para Quiñones. Bien. Fures Mori. Ahí saliendo al cruce. Pero la pierde. Y la sigue teniendo Ecuador. El pelotazo. Muy bien la defensa. Ay. Qué flojo yo. Estoy muy flojo en el rebote. Rulli. Bien. Bien. Qué buena tajada. El pase. Mirame Taglia. El centro es bueno para el Kun. No. Y pegó en el palo. Ay. Qué mal. A Ecuador. Se manda el defensa. Erazo. Lo persiguen dos. Si no se la pueden sacar. Saquense la por favor. Que tenemos una buena contra. Paón. Pasala. Pasala. No. No. Dale que es mía. Dale que es mía. Ahí está. Va Messi. La recuperamos. Se puede venir nuestro gol. Va Messi. Va Messi. 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 Ay. 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 Creo que. En este momento. Hubiera podido hacer una pausa. O. Una mague. O algo. Hubiera sido un poquito más productivo. Encima. Terrible patada. Me metió el defensor. El Kun. Dale. Que es tuya Kun. La tiene a Jovi. No me gusta esto. Pero creo que estamos bien plantados ya. A ver. Que hace Ecuador. El centro. Mira el pase que le metió nuestro jugador a Rulli. Mía. 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 La recuperé. Dale. Pásala. Pavón. Mirame. 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 Pavón. Pavón. Acá. Acá. Sí. Estoy. No. Que hacen. Terminó el partido. Hice cambios. No sé a los cuantos minutos. Creo que a los 70. La pelota no salió nunca. Será ser un partido muy aburrido. El segundo partido. Y el último de esta fecha FIFA. Vamos a jugar contra Chile. Lateral en zona ofensiva para Chile. Bueno. No sé qué fue eso. Pero nos va a quedar a nosotros que es lo importante. Chao. Nos lo sacamos de encima. Vamos a correr un poco con la pelota. Y ahí vamos. Messi. Gol. 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 De Lionel Messi. Y bueno. Ahí está nuestro primer gol en toda la eliminatoria. La hicimos toda. 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 Toda a nosotros. Salvo el pase de nuestro compañero allá bien lejos. Cerca de nuestra área. Lo dejamos. Ese. No sé si es Isla o Medel. Y un golazo de Messi. Muy bien. Sí. Paredes. Dale. Paredes. Para mí. Se viene Messi. Y va Messi. Chao. Ahí está. Cun 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 cun. No. Ay. Qué mal. Ahí nomás el segundo. Otro gol de Messi. No. Ay. No pudo ser. Pero estamos en sintonía. El partido ya es otra cosa. Nada que ver con Ecuador. Que fue un aburrimiento. Uy. Qué buen pase. La tiene Medel. La marca Otamendi. Cerca al centro. Rulli. Bien. Y acá está el segundo tiempo contra Chile. Se la pasamos ahí María que ya está corriendo ahí. Y no va a quedar nosotros. Qué hacemos. Qué hacemos. Dale cun. Dale cun. Dale cun. Ja. Es el cun agüero. Y ya sabemos de lo que es capaz. Así que no sorprende para nada este gol. Y ahí está. Nena. La juegan mal. La contra. La contra. La contra. La tiene Messi. Va Messi. Va Messi. Va Messi. A correr con Messi. Y ahí está el cun. Esperándonos. La vamos a hacer nosotros. Al arco Messi. No pudo ser. El pase para el cun. A ver. Para mí otra vez. Toma la cun. No. No se la di bien al pie. Igual nos va a quedar. Mirá. La ganamos. Ya viene Messi. 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 Al arco. Y qué atajada. No quedó el rebote. Es su oportunidad para descontar. Y nuestra oportunidad para defender. Bien Ramiro. Ahí está el rebote. Es mío. Es mío. Vamos. Y empieza una nueva jugada. Ay no. 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 No empieza nada. Mirá. 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 Qué. Ay. No te la puedo creer. Fue mi culpa esto. La perdí yo. Me hago cargo. Y lo descuenta Chile. Y se viene. Puch. Ay. 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 Mirá. La vi adentro. El tiro era muy bueno. Pero salió un poquito desviado. Lo tuvo Medel. Lo tuvo Chile. Pero siguen perdiendo. Y vamos a quedar de laterales. Y ganamos. Mirá. Qué buenos que somos. De taquito salimos. Esta es mía. Ay. No lo puedo hacer. Dale salio. Dale salio. Bueno. Ahí va. Uy. Tarjeta. Qué buena jugada hicimos. La recuperamos. Conseguimos una falta. Para mí. Era tarjeta amarilla. Pero bueno. Sí. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. El Kun. El Kun. El pase. Dale que llegas. Listo. El tercer gol. En el partido. Doblete del Kun. Pelota que toca. Pelota que. Es gol. Es así. Ahí está la recuperación. Esta es nuestra. Toma Kun. Corre. 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 Anda. 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 Por favor. Hacete un hat-trick. El hat-trick. El Kun. Va el Kun. El Kun. El Kun. Qué tiro flojo. Pero bueno. Metió dos goles. Qué le vamos a reprochar. Igual. Ganamos 3 a 1. Ahí ven los goles. El Kun Abuelo alzando el puño. La figura del partido. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Y estamos terceros con Ecuador. Bueno. 4 puntos. Uruguay y Venezuela están punteros. Con puntaje ideal. Y ahí vemos Brasil que perdió sus dos partidos. En la próxima fecha FIFA vamos a jugar contra Perú. De locales. Y de visitantes contra Brasil. Así que vamos a tener un partido. Muy, muy lindo contra Brasil. Volvemos con el Bolívar. Y como ven. Ahí está el partido contra River. La idea era que estos tres partidos. Palmeras, Gremio y River. Haga un resumen. Pero fíjense. River. ¿Cómo estamos? Segundo y tercero con los mismos puntos. Es un partido importantísimo para ver cómo queda esa parte. El segundo cupo para el ascenso. Y entonces dije tengo que jugar este partido en vivo. Así que voy a hacer eso. Vamos a terminar este episodio contra River. En un partido que promete. Y acá estamos en nuestro estadio. El Hernando Siles. De Bolívar o como sea. Ahí está nuestra hinchada. El estadio. Medio lleno. Me parece que está bien. Así que vamos a contar con el apoyo de nuestro público. Ojalá que sirva de algo. Porque este partido si queremos ascender. Bueno, todos los partidos valen tres puntos. Pero es un rival directo. Que es muy importante. Así que vamos, por favor. Jueguen bien. ¡Cagones! Eso es lo que son. ¿La motivación cuánto duró? Cuatro minutos. Gol de River. Es Coco. De tijereta. Sí, dale. Despierten, boludo. No la toqué. Y ya está. El primer gol de River. Sí, sí, sí. Fabra, Fabra. Mirame, 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 mirame. Fabra. Sos un comilón. Pero bueno. Corner. A ver si lo empatamos rápido. El centro. Ay. Fue malo. Le va a quedar el rebote. No sé quién es. ¡Uy! Qué atajada del rebote, el rebote. Ay. No pudo ser. A Messi. A Messi. A Messi. No, 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 no. La perdí, pero la recuperé. Ahí está. Dale. Anda, Juanpi. ¿Qué hace Juanpi? La puedes poner para atrás. La atajada de Armani. La plata igual no iba al gol, pero vamos a tirar el centro. No la devuelven. Es para nosotros. No. Offside. Qué basura. Bueno, esta es para vos. Pero mirá lo que haces. Dale, Hoffman. Dale. De Camargo. Mirame. Sí, sí. Tomás, Juanpi. Anda. Juanpi. Hacelo, hacelo. Al arco, al arco. No. Qué bien que salió Armani. Hoffman. Corre, Hoffman. Dale. Hay que empatarlo. Y otro córner. Ahí tiene la rondo. Bien. Dale. Dame, 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 dame. Vamos. Ay, a ver si la hago bien. Por favor. Por favor, Diosito. Dame esta. Dame esta. Hay que empatar el partido. El pase para De Camargo. Mía. Ahí está. Correte, De Camargo. Esta es mía. Va Messi. Al arco, Messi. Messi. No, 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 no. No. Mirá esa tajada. Y bueno. 53 minutos. Mallada. El centro no me gusta aún. Pero ¿por qué marcan tan mal? Dios. El 2 a 0. Y bueno. Ahora, ¿cómo hacemos? River llegó dos veces. Metió dos goles. Mirá el hueco que dejan. Y sí. Es así. Llegamos más veces. Pero si defendemos tan mal. No hacemos valer la localía. Y... Lo que les decía. Hoy este partido parece que... Va a ser una pesadilla. Mirá el pase. Habilitado. Bien campaña. Dale. El pase es bueno para Fuampi. Me fue a cualquier lugar y la pierde. Falta. Bueno. Ahí está. Dale. Un poco de piños. Estamos todos calientes ya. Qué lástima. Qué lástima que nos hayan metido dos goles así. Encima el segundo a los 53-55. O sea, la ilusión... La ilusión de ganar el partido nos duró dos minutos. Casi tres. Y la de estar ahí a un gol de empatarlo... También re poco. Vale. Se viene Messi. Vamos con Messi. A ver. La hago yo. La hago yo. La hago yo. Va Messi. Al arco. Palo. No te la puedo creer. No. No. Vamos a dejar hasta lo último. Por ver si podemos descontar. Y ahí con un gol ya nos metemos en el partido. Falta. Bueno. Bueno. Juanpi se está peleando con todos. No le importa nada. Mucha pelea. Pero estaría bueno que juegue un poquito más. Va Messi. Tiene que ser nuestro gol. Messi. Pero córrete. Ay, Dios. Ahí está. Juanpi. La tiene Juanpi. Pase para Fabra. Fabra. Y no. Bueno. Una fantasía. Recibimos el pase. Y la sacamos al defensa de River. Ay, casi, casi, casi. Vamos. Sí. Al arco. No. Pero por qué. Por qué tan mal el tiro. Y va Messi. Va Messi. Con lo último que nos queda. La vamos a hacer todas nosotros. Ya fue. Messi. Lo que dije. El partido. Una pesadilla realmente. Pateamos más veces. Exigimos muchas más veces a Armani. Creo yo. Pero si no tenés puntería. Si no afinas un poquito. Y si encima defendés muy mal. Y bueno. Puedes llegar un montón de veces que. No va a ser raro que no ganes el partido. Terminamos el episodio. Con un sabor muy amargo. Y hay que ver. Quedan tres partidos. Y estamos a tres puntos. A tres de River. A cinco de Colo Colo. Y nos vamos a enfrentar contra ellos. Y el próximo episodio. Vamos a tener partidos muy importantes. Ahí ven. Vamos a jugar contra Colo Colo. Girona. Y Atlético Nacional. Atlético Nacional está ahí. Quinto. Bueno. Está muy lejos. Vamos a jugar contra el segundo. El primero quiero decir. Y el tercero. Así que va a ser un episodio muy. Compartidos. Trascendentales. Si queremos ascender. Estamos corriendo desde atrás. Pero todo es posible. Así que vamos a aferrarnos a la esperanza que tenemos. Que no es poca. Así que eso. Sin nada más que decir. Le mando un abrazo a todos. Adiós. Y hasta la próxima. ¡Gracias!